Ocho días completan ya en cese de actividades los trabajadores de la rama judicial aquí en los tribunales de Bogotá y Cundinamarca. Ellos advierten que los recursos que se han suministrado para atender la descongestión judicial no alcanzan hasta el mes de diciembre, sino que estos irían solamente hasta el 15 de noviembre. Según los trabajadores judiciales se llegó a un acuerdo para reincorporar a los cerca de 2.500 funcionarios que no habían sido tenidos en cuenta, pero que los 170 mil millones de pesos para la descongestión judicial no son suficientes. Lo que nosotros solicitamos es que el Consejo Superior de la Judicatura y el Gobierno Nacional, el Ministerio de Hacienda, gire los 90 mil millones de pesos que hace falta. Sin embargo, se buscará un acuerdo. Se está implementando un programa de ampliación de la nómina de la rama judicial para que ya no sea necesaria la descongestión. Indicó cuántos procesos se han visto afectados en los tribunales de Bogotá y Cundinamarca durante esta semana. Aproximadamente 125 audiencias. Únicamente se están prestando servicios para acciones de avias corpus, acciones que tengan que ver con la libertad de las personas privadas de la libertad o tutelas que involucren derechos como la salud y la vida de los ciudadanos. Esta tarde se reunieron nuevamente en asamblea los trabajadores de la rama judicial aquí en el Tribunal Superior de Bogotá y Cundinamarca para tratar de resolver o llegar a algún acuerdo para levantar el paro judicial que ya completa ocho días. Gracias.